Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos hace oficial la salida de Mateus Doria del plantel. Tan solo unos días después del arranque del torneo de apertura 2024, Santos Laguna confirmó la salida del brasileño Mateus Doria del plantel, quien disputará 189 partidos y marcará 15 goles, que fue por medio de un comunicado de prensa que el equipo lagunero dio a conocer que Doria dejará de portar la camiseta guerrera. Tras seis años de permanecer en el club, Club Santos se informa que concluyó la etapa del defensor Mateus Doria como guerrero. El zaguero brasileño militó seis años en la escuadra Santista, a la que arribó en el torneo de apertura 2018. Disputó 189 partidos en todas las competiciones, marcando un total de 15 goles. Asimismo, jugó seis fases finales con el equipo albiverde y en la temporada 2020-2021 recibió el Balón de Oro como mejor defensa de la Liga MX. Se lee en el comunicado, Santos Laguna finalizó el comunicado agradeciendo la entrega y dedicación por Mateus durante su paso por la laguna. Y es que el defensivo brasileño compartió un mensaje agradeciendo a la afición, la directiva y todo el club. Hola herreros, es difícil para mí, pero ha llegado el momento de decir adiós a lo largo de estos seis años. Club Santos se convirtió en mi casa, en mi vida y en mi todo. La laguna me recibió como un desconocido y hoy me voy, no solo siendo un lagunero más, sino un mexicano más, porque gracias a estos colores y a esta región, me enamoré completamente de este país, del que hoy soy uno más, compartió Doria. De igual forma, lamento el no haber podido alcanzar un campeonato con Santos Laguna y se disculpó con la afición. Tal vez no era nuestro destino el levantar juntos un campeonato, mencionó. El destino del zaguero brasileño apunta a Atlas para este torneo. Por otro lado, Carlos Izquierdos le da la bienvenida a Frank Villalba, con recado a Club Santos. Luego de su amargo debut en el torneo de apertura 2024, el equipo de Santos Laguna hizo oficial la llegada del mediocampista Frank Villalba, como refuerzo en el proyecto del entrenador mexicano Ignacio Nacho Ambriz. Tras el anuncio por parte de los guerreros, el defensor Carlos Izquierdos no se olvida de su pasado con los laguneros, y envió un mensaje a la institución de la comarca lagunera ante el fichaje del centrocampista español. Cuídenmelo, se llevan a un tremendo jugador y amigo. Éxitos, Frank Villalba, éxito Guerreros, escribió en los comentarios en las redes sociales de Santos Laguna. Cabe destacar que el defensor Carlos Izquierdos militó en el equipo de Santos durante cuatro temporadas entre el 2014 y el 2018, logrando conquistar dos títulos de la Liga MX en su paso en el fútbol mexicano. El mediocampista Frank Villalba podría sumar sus primeros minutos en la Liga MX, con Santos en el torneo de apertura 2024, recibiendo la visita de los Pumas de la UNAM en la actividad correspondiente a la jornada 2. Ya por último, Santos Laguna ficha a joya colombiana Rubio César España. En el torneo de apertura 2024 ya han comenzado y Santos Laguna fue uno de los equipos más criticados de la primera fecha, tras perder 1-0 ante Puebla. En respuesta, el club busca reforzar su ataque con un jugador que asegure más goles. La escuadra lagunera ha sumado un nuevo refuerzo para la apertura 2024, Rubén César España Álvarez, un joven talento proveniente del fútbol colombiano, quien llega a Santos procedente del Evingado de la Primera División de Colombia. Según información compartida por César Luis Merlo, el futbolista de apenas 20 años se unirá inicialmente a las filas de la Sub-23. Conforme demuestre su calidad, podría haber acción con el primer equipo, donde la directiva lagunera ve en él un gran potencial para convertirse en una figura del club. Rubén es una joven promesa del Evingado de la Liga Betplay, donde jugó un total de 63 partidos anotando 6 goles y promediando más de 3.000 minutos de juego, lo que lo convirtió en un referente del equipo. Cabe señalar que las negociaciones están muy avanzadas y solo restan algunos detalles para que España vista el verdiblanco lagunero. Según información compartida por 365 Scores, la idea es que el jugador rote entre la Sub-23 y el primer equipo, lo que permitirá a Santos disminuir su urgencia por conseguir un extremo. Los laguneros seguirán activos en el mercado con el objetivo de buscar otros dos fichajes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.